Cuando los responsables de la Cromeride Girona nos propusieron participar en su evento, nos pusimos a pensar inmediatamente en qué tipo de moto sería el adecuado para esta ruta. El principal objetivo de esta nueva ruta sería compartir nuestra pasión motera con otros amantes de las motos, disfrutando de una ruta de 500 kilómetros por las mejores carreteras que nos llevarían a lugares icónicos de alto valor paisajístico de la Costa Brava y del Pirineo de Girona. ¿Ruta? ¿Disfrutar de la conducción? ¿Bellos paisajes? ¿Iconos moteros? ¿Iconos? De todas estas palabras nos rondaban por la cabeza hasta que tomaron forma en una moto. Un auténtico icono hecho para disfrutar del rodar sin parar y con un alto valor estético. Es la Indian Shifting Dark Horse. Como todas las Indian, la Shifting rebosa personalidad. Lo que realmente hace distinta a esta Dark Horse es su exclusiva coloración, en negro mate, que baña los enormes guardabarros que esconden unas llantas de fundición que apenas se ven bajo ellos. Encima del delantero, luce la embermática cabeza de indio que ilumina el camino como lo lleva haciendo desde 1947. El carrenado frontal equipa las nuevas luces LED que proporcionan una renovada imagen y una buena fuente de luz. Incorpora además un parabrisas eléctrico. Basta con pulsar un botón y ajustar el flujo de aire protección. Algo muy de agradecer en las Wager. Más desprotegidas del aire en la parte superior. Las maletas, unas espaciosas alforjas rígidas, están montadas sobre eficaciones de desmontaje rápido y disponen de cierres electrónicos que controlan con un botón de la consola o en el llavero. Muy práctico. Todo pintado en un espectacular negro mate que también está presente en el depósito, horquilla, retrovisores, manillar, instrumentación, intermitentes, motor, cubiertas, estriberas y el montaje de la óptica trasera. Todo esto le confiere una presencia que nadie podrá ignorar. En la parte mecánica encontramos el motor Indian Thunder Stroke 111, como no podía ser de otra manera. Un monumental V-twin de 1.811 centímetros cúbicos del que Indian no da cifras oficiales de potencia. Así como los de Rolls Royce de antaño lo dejaremos en la potencia suficiente. Según las malas lenguas dice que son unos 74 caballos. Del par máximo sí nos dan cifras, 135 newtons metros nada más y nada menos, a 2.100 vueltas. Toda una declaración de carácter. La Indian Shifting Dark Horse pesa ligeramente menos que la Classic, por lo que goza de la mejor relación peso-potencia de toda la gama Indian dotada del motor Thunder Stroke 111. Aún y así siguen siendo 380 kilos de moto y el resto de las dimensiones también asustan. Son dos metros y medio de largo por un metro de ancho. Suerte que su asiento monoplaza está solo a 660 milímetros del suelo, lo que parece otorgarle algún control sobre la moto en las maniobras. Con este peso cabe extremar siempre las precauciones en las maniobras. Un resbalón y nos vamos al suelo seguro. La suspensión delantera está compuesta por una horquilla convencional con barras de 46 milímetros equipada con muelles de doble dureza y tiene un recorrido de 119 milímetros. Detrás contamos con un único amortiguador neumático con 114 milímetros de recorrido. La frenada de semejante crucero está encomendada a un doble disco de 300 milímetros mordidas por pinzas de cuatro pistones, eso en el eje delantero. Atrás lleva un monodisco de 300 milímetros con pinza de doble pistón. Siguiendo el estilo tradicional de Indian se han cubierto las pinzas. La frenada está asistida por el obligatorio ABS. La postura de conducción es muy relajada para sumar kilómetros sin prisa pero sin pausa. Detrás del carenado encontramos una completísima información con la que estar al tanto de todo lo que nos sucede en la moto en todo momento. Además de las informaciones habituales nos encontramos información adicional como la economía de combustible instantánea, el promedio, el rango de combustible, temperatura, presión del neumático delantero y trasero, todo a través de un mando cómodo que disponemos detrás del puño izquierdo. Como veis todo está siempre bajo control. El resto de la dotación de serie es también completísima. Dispone de control de crucero, encendido sin llave, equipo de música de 100 vatios con bluetooth, radio AM y radio FM. Además como buena custom podéis acabar de completarla y personalizarla con el programa de accesorios de Indian originales. Estamos ya ansiosos de cabalgar sobre este pura sangre negro. La pondremos a prueba en la Chrome Ride 500 kilómetros de curvas que además nos aclarará una gran duda. ¿Sirve una gran custom para disfrutar en las carreteras de curvas o está solo pensada para las grandes autovías de Estados Unidos? ¿Quedará hecho polvo después de mover 380 kilos tras miles de curvas? Un nuevo reto está servido. Reto Chiften Dark Horse en la Chrome Ride. Chiften Dark Horseman Gracias por ver el video. 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 Luego el confort, es otro de los puntos fuertes que tiene esta Endian. me he hecho los 620 kilómetros sentado confortablemente en este asiento monoplaza y ahora si quisiera podría hacerme no 600 más pero unos cuantos más hasta casa porque realmente la posición es muy confortable pero que haya ido confortable no significa que esta moto requiera un esfuerzo para poderla conducir han sido carreteras de curvas, no han sido largos trayectos por autopista como tienen en Estados Unidos y en curvas 380 kilos tienes que conducirlos y tienes que manejarlos y eso acaba cansando bastante a los brazos y al cuerpo entero porque tienes que hacer, aunque con un ligero gesto la moto entra con suavidad siempre tienes que forzar, luego tenemos que pararla ya sabemos todos que las Customs o todas las grandes uno de los puntos débiles que tiene es la frenada porque no están pensadas precisamente para conducciones agresivas en carreteras de montaña y a la que te empiezas a animar un poco, que lo admite tienes que tirar mucho de frenos y eso significa que tienes que agarrar muy bien el manillar y evidentemente te cansa por lo demás, ya os digo, volviendo al tema de frenos me ha gustado bastante, le hemos puesto a prueba como habéis visto durante 55 kilómetros bajando la collada de Tosas y ahora ha aguantado la fatiga a las mil maravillas luego también el tema de suspensiones son muy confortables, un compromiso óptimo entre el buen equilibrio en las carreteras de curvas y el confort en cuanto a su puesto de conducción, los mandos quedan todos muy a mano no me he equivocado en la pulsación de ninguno de ellos, ninguna de las veces incluso puedes pulsarlo con facilidad el control de crucero con la misma mano que en algunas motos tienes que soltarte porque no quedan bien en el sitio una de las pegas que diría yo es precisamente este ordenador que tiene en la parte central cuando le da mucho el sol es bastante sensible a la luz y a veces hasta cuesta de leerlo yo me he encontrado con algún problema de visión, sobre todo si ponéis las gafas de sol con las gafas de sol es que prácticamente no se ve, eso sí que tendría que tener algún tipo de solución para poderse leer perfectamente por lo demás en tema de consumo hemos estado estipando que ha hecho una media de entre 6 litros y medio 7 dependiendo si era un tramo que hacíamos más animados o íbamos bastante más tranquilos otro punto ha destacado también estas maletas traseras en ellas he podido llevar todo mi equipaje incluyendo en una de ellas todo lo que eran cámaras, micros, etc. tiene muy buena capacidad de carga, suficiente si además añadimos una bolsa trasera para un fin de semana sin problemas en fin, respondamos ahora al reto que lanzamos al inicio del programa ¿he acabado hecho polvo? no, la verdad es que estoy cansado pero lo normal de haber hecho 620 kilómetros y haber trabajado en una máquina de 380 kilos ¿es una máquina que es apta para hacer carreteras de curvas? sí, como custom, es una custom ideal para hacer carreteras de curvas con ella podéis llegar a hacer ritmos realmente altos por lo que es a veces cuando pruebas un mito se te puede desmoronar en nuestro caso empezamos a entender el porqué del mito indian